Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Dismanto, parte 70 y joder, 72, yo no sé, yo creo que más de 75 partes nos dará esto, sobre todo si me pongo ahí a explorar como anteriormente, porque es que es lo que toca, vamos, ahora estoy por aquí, ¿vale? Nos toca explorar esta zona y tenemos que ir, es que ya vine por aquí y no vi nada, pues nos quedaría esto, quizá habría algo por aquí, quizá, podría ser, habría que venir en un future, tengo el puente, así que quizá me pueda teleportar aquí, que no sería muy lejano, pero es que claro, estoy aquí, bueno, no estoy muy lejos de la torre, la verdad, quizá lo haga. Hay que explorar las zonas que no hemos visto, gente, porque si no, aunque no haya nada, pero es que nos quedan, nos quedan 5 tablas, nos queda una por lo menos, una tumba, son dos, pero la última tumba puede ser, puede contar como la que nos queda final, la tumba final de la torre. Y abrir grietas, y creo que abrir todas las grietas supondrá tanto mana que habrá que matar varias veces, o sea, habrá que resucitar en varios mapas a la gente, creo yo, eh. A ver, vamos a matar aquí, ya que estamos. Bueno, venga, ya está. Ya pasó, eh, ya pasó, que vas muy, muy, muy ahí on point, no lo puede ser. Eh, vale, vamos por aquí. Si es que puedo, que no sé si podré. Sí, ¿no? ¿Puedo pasar? Bueno, lo de los lobos aquí es terrible, macho. Es apocaplítico. Este cabrón casi me da el hijoputa. Ahora, venga. Hasta nunca. Bueno, gente, pues nada, eso es lo que hay que hacer. Uy, aquí no había matado 76 monstruos. Es que encima, para, bueno, activar la transmisión duplex. Hola, venga, en toda la papada, eh. Para activar la transmisión hay que matar a todos. Matar a todos es un coñazo. Te queda uno ahí remanente y dices, eh, hola. Bueno, venga, estamos en esta zona ya. Quizá haya alguna tabla, puede ser, por aquí. No, pero hay gordos encima mirando. Para aquí. Bueno, uno menos. Lo bueno es que, bueno, encuentras, pero vas... Hay gas. ¿Por qué hay gas ahí? Vamos a poneros la máscara. Aunque tengo mis dudias de por qué hay gas aquí. No hace mucho frío, hace 18 de bajo cero. Lo cual es un puto verano en comparación. Es tan que tóxico. Ya veo que está tan tóxico como pinta. No habíamos estado aquí. El paraíso, ¿no? Uy, menos mal que no ha sido uno de estos... Joder, pero... ¿Le puedes dar? Es que no se ha muerto este tío. Joder. Dios. Venía el tío fijo. Joder, es que... Que te vires a tu puta casa, hombre. Hostia. Joder. Qué coñazo, eh. Ha dado. Hombre, no comería mucha comida de lo que venga aquí. De un estanque tóxico. Emanada con... Kymix. Ay, qué asco. Y tanto que tóxico. Todo el lodísimo aquí caído. Bueno. Hace un bañito. Bueno. A ver. Pues estamos por aquí. O sea, nos queda mirar un poquito hacia el oeste. Vamos a ver si mato a este. Silencio. Pero hace el puto ataque cargado. Retraído. Casi te he botado en la cara. Debería haberme botado en la cara. Debería haberme matado. No, no, no. Pero he botado en la cara, sí. Un puto en la cara por bobo, ¿o qué? Sí. A ver. Watis por aquí. Un puntito. Otro más. Al final hemos matado unos cuantos, así, investigando. Y, hombre, tenemos un poquito de mana, eh. Pero es que necesitamos uno de estos. Y estos se encuentran en baúles aleatorios. Fragmentos de mana. Son tres. Solo tengo uno. Uy. No, os vi. Pero os maté. Os maté porque os pusisteis a hacer... Y os maté. A ver. Vamos por aquí. Let's go. Joder. ¿Cuántos gordos hay, tío? De verdad. ¿Pero cuántos hay en este juego? Macho. Joder. Petadísimo de pesados, eh. Y yo ahí cuando lo vi por primera vez acojonado. Ahora me parece, vamos, como mugre que piso. Bueno. Aquí no hemos visto nada, gente. Hemos matado. Hemos matado. Silencio. Ahí decido. Me cago en las... Putas vegetaciones. Y como veis. There isn't engine in the middle of the night. Joder. 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 Hay bichos. Pero poco más. 55. Hay que dar en este mapa. 55. Ahí lo llevas. Bueno. De los que nos habremos dejado. Aquí. No hay nada común. No hay algo por aquí. ¿Dónde estoy? Estoy ahí. Voy a ir a la torre de ahí al norte, quizá. Porque bajar... ¿A dónde tendríamos que ir? Hombre. Quizá lo suyo sería... Hombre, mira. Oscuris G. Toda esta zona no la hemos visto. Hay que seguir investigando al norte. Vale. Pues vamos a ir... ¿Dónde estoy? Estoy aquí. No. Hay que ir arriba. Y luego nos teleportamos aquí. Y pasamos por aquí. ¿Vale? Así que hasta ahora, gente. Vale, gente. Estoy por aquí. También me he teleportado sin querer a esta zona. A Borealis. Y fijaos. Aquí tampoco he mirado bien. Pero es que no creo que haya nada, gente. Pero bueno. También deberíamos... Mirar lo que dije antes. En el anterior gameplay. Del bunker. Lo del bunker podría ser mirable. O sea. Usar este campamento. Del primer bunker, gente. Del... Del bunker del... Primero que encontramos. A ver si es más fácil para poder poner las torretas o lo que sea. Pero es que, tío. Es increíble. O sea. Dos oleadas. Pero qué oleadas. En el anterior gameplay, macho. Las oleadas es que eran 17. No dos. Dice dos oleadas. Hola. Encima hay que recargar las torretas. Me cago en 10. Que es como... Hostia. Puedes ponerlo más complicado. ¿Tú es que se creen? From software, macho. Vamos a ver. Vamos. Toca. Toca mirar por aquí, eh. Vamos a mirar. Let's see. Vamos equipados, eh. Vamos. Bueno. Hará frío, pero bueno. Vale. Joder. Aquí no... No... No faltan perros, eh. A ver si hay alguna tablilla. Porque es que molaría... Encontrar alguna tablilla. Pero parece que no. Aquí no vemos ninguna. Bueno. Quizás tendríamos que haber venido por aquí abajo. Vamos a probar. Por si acaso. ¡Ah! ¡Que me caigo! Tomad la musiquilla, eh. Si ponéis en YouTube... Mantel. Dismantle music o algo. Pues andrá. Está guapa. Como digo, fitea mucho con... Es que no la puedo poner por el copy. Pero cuando hay cinemáticas y tal. Sobre todo cuando te montas en los trenes que hay cinemáticas y eso. Eh... Es muy así. Muy popera. Muy... También muy... Muy esperazadora. También, sí. En plan de... Bueno. A ver. Es el apocalipsis. Los combis... Están por doquier, por todos lados. Nos rodean. Tenemos que sobrevivir. Pero... No todo es tan malo, ¿no? Es como la estética también. Ha sido un poquito más cartunesca. No tan... Lúgubre. Tan... Violenta. No hay sangre. Vale. Cabaña de madera solitaria. Oh. Encontramos cada vez más hogares. 95 de 103. Ya poquitas quedan. Lo cual indica que, bueno... Que estamos en ello, gente. Estamos ya avanzando en nuestra búsqueda. Vale. Bueno. Me pides mucho. Ni siquiera voy a molestarme. En ir a buscar esos materiales. Tan banales. No te creas tan importante, pozo. Vamos a soltar aquí uno. Ok. A los dos también. Es que vamos a necesitar mana. Es bueno también descubrir estas zonas. Hostia. Le he matado muchos perros aquí, eh. La zona perruna, macho. La patrulla canin. La patrulla canina. Es que... Es la música, tío. De las cinemáticas. Está guapa, eh. A ver. What is this? Aquí no vamos mal. Yo creo que podría haber una tablilla por aquí, eh. Podría haber una. Pero no hay. But... No hay. Buter. Para buter lo que come este señor. Vale. No sabía ni lo que era. Muy gordo no podía ser. Porque el árbol cin lo tapaba entero. Así que... Ok. Veo una casa del perro que voy a destrozar. Vamos a limpiar un poquito aquí, ¿no? Aquí yo no había limpiado. Pues a lo mejor hay que hacer una pequeña limpieza, ¿no? Pero solo una pequeña limpieza. Las misiones que tengo... Mira que poco me ha quitado, ¿eh? Uy, casi me caigo. Podríamos probar a entrar. Bueno, vamos a entrar aquí. Ok. Ok. Más especias. Como digo... ¿Esto qué es? Una ganzúa... Avanzada. Sin más. Aquí no pillamos... Bueno, también... Mira, no tengo puesto aquí el transmisor. Ok, uno menos. Bueno, así vamos limpiándin un poquito. Que no está mal. Bueno, tenemos un coleguita. Que ya sabéis cómo se llama. Muscles. Alias Musculitos. Por culito, ¿eh? Lo digo más bien. Los Musculitos no. Más por músculo no. Más por culito, ¿eh? Culito sexy. Joder, estaba mirando a este tío. Y por eso no estaba pegando a este. Y le ha dado tiempo a desestunearse. Y a... Bueno, y a hacerse un estofado. En mi cara. ¿Sabes por qué? Es impresionante. Yo quiero encontrar... Joder, macho. Pero ¿cuántas recetas de cocina hay aquí? Tarta de frutos. Daño por la espalda más 25. Y lo tengo. Hostia, pues eso es muy bueno. Son 10 vallas. 5 huevos. Y 5 trigos. Pues ahora igual hago 3.000 de daño. Bueno, yo creo que 3.000... No sé si llegaré a hacer en algún momento. Como mucho hice 2.500 de daño. No me acuerdo muy bien. Hice más de 2.000. El otro día. A un tío por la espalda. Pero vamos, que eso fue... De pura... Poultra in the middle of the night. ¿Sabes? Así que... Bueno... Quiero... Quiero... Que se acabe... La verdad es que quiero que se acabe la serie. No os voy a mentir. El juego es un juegazo. Pero es que hemos grabado tanto. Que... Que es que es tan larga la serie. Que me molaría que no fuera tan larga. Pero al mismo tiempo no puedo parar de grabar. Aunque podría parar de grabar. Mientras hago esta búsqueda. ¿Sabes? Pero como también quiero que seáis partícipes de lo que es grabar. Para que veáis lo que cuesta. El trabajo que da. Porque lo que no está en cámara no existe para vosotros. ¿Sabes? Pues lo veis. Lo veis en cámara y lo compartís. Si habéis llegado hasta aquí además, lo aguantáis. Vale. No creo que aquí... Lo he pillado. No sé que he pillado. Pero he pillado lo que cayó ahí. Hay un puente aquí reparable. Que nos la suda un poco. Tenemos aquí un poquito también de terreno que cubrir. Estamos aquí. Vamos aquí. Venga. Vamos a pasar hasta allá. Es que... Es que si no has oído la canción parece que estoy haciendo el gilipollas. Bueno, lo hago en realidad sí. Sí que hago el gilipollas. Pero... Pero es que claro. Ni sabéis. Ni podéis tararear la canción. Porque claro. Como... Solo la tengo en mi mente. Esto es como cuando... Pues sí. Como adivinar el tarareo de cualquier canción que no sabes. O sea. La persona que lo tararea. Buah. Sabe perfectamente. Y dice. Buah. Es que ¿cómo no sabes la canción que tarareo? Y al final... Es claro. Porque solo suena en la cabeza del que tararea. Tarara. Tarara. Eh. Eh. O. O. Bueno. Podemos... Quita. Podemos... Podemos. 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 Pausar. ¿Vale? Vamos a pausar. Tampoco os vais a comer todo esto. Vamos a intentar ir por aquí. Que no lo he visto. Y luego iremos por aquí. ¿Vale? A ver. Porque sí que es cierto que hay una zonita por aquí que no he veído. Por aquí hay algo posiblemente. Quizá, quizá. Quizás es. Quizás es. Hay alguna tablilla. Aquí hay un poquito. Hay más de lo que parece. There is more than it parece. ¿No? Entonces. Esto me lo dejé. Pero vamos. Como hay una tablilla aquí. Me los cargo. No creo. Porque hay mucho árbol y tal. No habrá nada. Eh. ¿Dónde estoy? Aquí. Vale. Pauso. Y. Por aquí vemos. ¿Vale? Vale, gente. No había nada. Estamos aquí. ¿Vale? Pero. Vemos unas sillas dando un círculo. Recordad. Que bueno. Puede ser que en el centro haya algo. Puede ser que indique. Que hay algo que excavar. Puede ser que sí. Puede ser que no. Vamos a probar. Porque el círculo es como si. Muy evidente. ¿No? Como para no excavar. Bueno. Evidentemente. Un. Un. Tesoro menor. Pero. Sí que es cierto. Sí que es cierto que eso indica. Tesoro. Hay otra parte. Que me lo dijo un suscriptor hace tiempo. De que había unas sillas. También haciendo un círculo. Que me las cargué. En cámara. Y bueno. Tendría que mirar las coordenadas. Para volver ahí. Porque ya no sé dónde están las sillas. Porque ya las destruí. Pero no. No caí en la. Accounta. De eso. Bueno. A ver. Vale. Eso está hecho. Bien. Ahora voy a bajar. Por aquí. Y vamos a ver por aquí. ¿Vale? Así que hasta ahora. Estaba dándole a grabar. Vuala gente. Voila. Voila. Que se esconde mucho. Debe ser la última. Yo creo. U. 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 Otra. Debe quedar. Porque quedan dos tumbas. Y puede ser esta. Y la de la cima azteca. Aquí. Yo creo que sí. Creo que son las dos que quedan. ¿Ves? Es que. Bueno. Mire por aquí. Madre de peligrosos. Había un gordo. Como siempre. Tocando las narices. Lo maté. Pero. ¿Veis? La tumba. La tumba de este sector. Let's go in. Vamos. A ver. Si ahora es la más difícil de todas. ¿Sabes? Seguramente. Seguramente. Me he dejado para al final la más difícil de todas. Hombre. ¿Cómo no? ¿Te imaginas una en la que es? No hay puertas. Hay que pasar. Y ya está. Y es como. Uy. Qué fácil. ¿No? Vale. Eso tiene pinta de doler. ¿Verdad? Bueno. Bueno. No pasa nada. Ah. Me quemé. Digo. ¿Qué serán las X? Bueno. Pues las X. Yo qué sé. Hay unas X ahí. Pues bueno. Vale. Entiendo. Bueno. Sabemos que por aquí no pasan. Joder. Si no. No. Yo. Solo lo toqué por la esquina. Señor. No sé por qué me ha salido. Acento. Latam. Pero me ha salido. Me ha salido. Me ha salido. A lo mejor. Tengo latam cestros yo. Podría ser. ¿No? A mucha honra. Vale. A ver. Cuidado. Está bien. Esto me gusta. Me gusta. Ah. Claro. Ah. Vamos a tener. Lo mejor es verlo en perspectiva esta. Perspectiva así. En plan. Sí. Mucho más estratégica. Tampoco ves. Ah. Vale. A ver. Cuidado. Por aquí no puede pasar nada. Así que bien. He avanzado un cuadrí. Claro. Este de ahí. Uy. Esto va a ser más difícil. Vale, va por ahí Ese tiene una frecuencia cardíaca importante Este menos Aquí algún puto pro Ya estaba diciendo, pero es que Rubén Es que usted, es que ya te vale Es que como no lo has visto venir Y yo pues no, es que yo Odio acertijos y los reflejos Soy muy malo para todo, vale Así que hay que creerme como soy O si no, no me quieras No, joder Me cago en la A que va a ser la más difícil esta por habilidad ¿Sabes? Porque como yo soy un Neutrex Ok, pasa Muy bien Pasa un poquito rápido, hijo Bueno, intuyo que esta va a ser un desastre Porque ya empiezo bien El IQ Vale, por aquí no puede haber Entonces me pongo aquí Claro, es que Joder, eh Joder Ya empieza Me empieza a hacer la cabeza Boom, boom, tío Me está haciendo la cabeza Brum, brum, brum A ver Traca, trac Voy a ir por detrás No Joder, hermano Hermano A ver como voy a pasar Es que esa va a ser difícil, eh Esa va a ser difícil, macho El puto timing de este Joder Perdón, perdón Lo siento Ha sido de retraso Lo sé, lo sé Ha sido horrible Tan, tan, tan Aquí 10 minutos Puede ser, eh Puede ser que esta sea La peor tumba, eh Las peores tumbas son Esta, seguro Y Joder Casi me lo como otra vez Casi, casi, eh Casi Solo es ese vasillo Solo es ese vasillo O sea Es lo único difícil Joder Ah, el cambio de perspectiva De rasante La rasante para la que tiene en la cabeza Tiene el cerebro rasado Rasado lo tengo, el cerebro Eso ya te lo digo Ok Ok Es que no sé cómo Voy a hacer eso, eh No puedo, no puedo esquivarlas Me pareció que podía esquivarlas Eh En, eh Cuando llegué lo más lejos posible Me pareció que podía esquivarlas Bueno, aquí no hace falta ni esto Porque ya Porque te devuelve al inicio Eh Una bola Una bola ya Vamos, te echa, te echa pa' casa Ah Estaba al lado Estaba al lado Estaba al lado Bueno, más o menos ya Le he cogido el truco Pero claro Es que tienes que estar inspirado Para hacerlo bien, ¿sabes? Y como la inspiración me dura Segundos Pues ya se me ha pasado Uy, casi piso Vale, a ver Ni necolina La tumba esa Me hizo modiblo Eh Perdón, perdón, gente Es que lo vais a tener que ver Vais a tener que ver los intentos aquí Porque sí Tenéis que ser testigos del sufrimiento Encima que podéis dar pa'lante Yo no tengo ese poder Vosotros sí Vosotros podéis dar pa'lante Yo no Tenéis superpoderes Así que no os quejéis De que si tengo que ver Si Ya estamos otra vez Voy a pasar por otro lado Es que aquí hay mucha frecuencia, tío No sé cómo lo hice antes Creo que Pues no pisé tanto Vamos a intentar Hacerlo otra vez De nuevo Bueno, ya, ya Cuidado, eh Un puto pro, eh Ya, voy directo A ver ¿Pasar? Es que es muy difícil No, hay que pasar por ahí Hay que pasar por ahí Y luego esquivar El El De más a la izquierda No se puede tocar Porque es imposible de esquivar Tiene mucha frecuencia Ok Venga, ahora, eh Es que Es que Es que no puedo, tío O sea Es ¿Por qué no puedo pasar? Es la puta tumba de mierda esa, tío Porque se la podían meter por el culo ¿Cómo lo he hecho antes? No sé cómo lo he hecho Uy No voy a editar el vídeo, eh Lo siento Lo siento No voy a editar Aquí vamos a estar Hasta pasado mañana Vale Más o menos Uy Uy, uy, uy Lo hice Estoy subiendo hasta de los pies Se ha que imaginar Ah, ya no te puedo morir Bueno, pues Puede ser que sea la última No lo sé No lo sé Pero ya está It's over Cada vez va quedando menos este juego Tenía ganas de que vaya quedando menos Tarara Tarara Bueno, una tumba más Hay que ver esta zona Como veis aquí Tenemos que pasar por aquí ¿Vale? Nos pilla bien de camino Así que let's go Nos quedaría ver las grietas Pero es que yo no voy a hacer O sea, ni mucho menos lo del semillero ese Lo del arca No lo vamos a hacer Ni de puta broma Porque es muchísimo Aquí también tiene pinta, ¿no? Recordad que también vimos una zona de Que había árboles que no podía romper Que eran como de rituales Que había cabezas de carnero Como estas Pero en los árboles Que no podía romper los árboles Que hacían que Parecía importante o algo así Vamos a ver aquí Vale, gente Vale, un tesoro Pero un tesoro es de mierda Vamos O sea, que tampoco Casi ni merece la pena mi tiempo Ok, a ver Vale Esto es una zona cerrada Así que Se podría volver quizá por arriba Vale Uf La caidita de Edgar es buena, ¿eh? ¡Oh! Vale, vale Perfecto Bien, ¿a dónde vamos? Tenemos que ir Aquí Y quizá mirar esta zona Un poquito aquí No creo que haya nada Aquí Claro Aquí no hemos visto tampoco Tumba Tenemos varias zonas Donde pueda haber tumba Aquí Puede haber aquí Puede haber aquí Así que Así que Vamos primero Hacia aquí ¿Vale? Y luego Vamos a instalar el radar scanner Vamos a escanear La usabilidad de aquí Aquí, macho Quedan algunos Vale, muy bien Así para tener el conteo Por lo menos un poquito Vamos a ir poniendo escáneres Donde nos falten Vale, a ver ¿Cómo lo hacemos? Bajamos por aquí ¿Dónde estoy? Estoy aquí Estoy... Es que no me he movido No me he movido No me he movido No me he movido Maldita sea A ver Estamos aquí Estamos aquí Y bueno Quedaba esta zona también Bueno, esta era una misión Que sin más, ¿no? Esto no se puede ver O sea, a no ser que haya Y no hay ninguna grieta ¿Dónde se puede ver? O sea, no era aquí Era aquí Cruce de la central Estoy yendo bien Sí Yo creo que bien Ya Vamos a usar esta hoguera Esta era la hoguera Del musculitos ahí Que no sé Podría verme en cualquier momento De musclesman Vale Tenemos que... Vamos a ir hacia arriba Venga, gente Vamos a ir hacia arriba Un poquito Un poquito Un poquito Hacia arriba En cámara Por supuesto Para que compartáis sufrimiento Para que veáis Lo que se sufre Por vosotros ¿Cuántos lobos he matado? Ya Muy bien Ponte el arte Para que te muerda En realidad quería Que me mordiera, ¿no? Por eso lo he hecho así Pero no Es porque soy bobo Epi y Blas Las putas estas, ¿eh? Cómo se esconden Nos quedan Algunas Sé que el rey manco Era un cabrón Interesante, ¿eh? Interesante, ¿eh? Interesante Es que han puesto tablillas ahí Tienes que recorrer todo el puto mundo Bueno, pero hay que seguir Hay que seguir Aquí ya lo hemos visto Ahora vamos para abajo Día 38 Vale, a ver Dios Se cumple el cupen, ¿eh? Hasta luego A ver Aquí no hay nothing Ni de nothing Ahora tendremos que ir Por aquí abajo Venga, vamos a ir por aquí abajo Quizá haya una tumba Puede ser Pero no lo sé Yo me inclino a pensar Que la última tumba Es la que nos queda Ahí en la torre Es que para que se pueda acceder a la torre Hay que Activar un montón de Yo que sé No sé muy bien qué son Vórtices O yo que sé qué son Cosas de maná Bueno, como No sé No sé muy bien qué decir A ver Mata cuatro lobos Termina Recompensa cinco mil de experiencia Bueno, no lo vamos a hacer Porque solo es cinco mil de experiencia No queremos experiencia Queremos recetas O yo que sé Por ejemplo Había una que me daba ahí Más munición para la torre Para las torretas Que podía estar bien Matando unos lobitos Espera Triski Whisky Tris Vale, por aquí Pero coguelo Bueno, vamos a ver que por aquí No habrá nada Pero Who knows Digo, ¿otra recetana? ¿Recetana? Es que me estaba leyendo Tuétano Por ahí De punto es de golpe crítico Bueno, vamos a hacer Venga Eh No Tío, ¿cuántas recetas Os habéis inventado aquí? Tuétano, vale Venga Joder, ¿cuántos huesos más? Venga, golpe crítico Chachiolo Es que lo de buscar Cuidado Cuidado con lo de buscar Que hay cosas que se encuentran Realmente interesantes Bueno Eso se va a quedar ahí Por supuesto No voy a perder el tiempo Con ninguna caja más Bueno Ok, smaquéis Pues hasta aquí El gameplay de hoy Es lo que parece ¿Qué tenemos que hacer Para el siguiente? ¿Qué tenemos que hacer Para el siguiente? Poco a poco ya Va quedando menos Pues quizás ¿Dónde coño estoy? Aquí Mirar esta Esta zonita por aquí No creo que haya nada aquí Ir aquí Proyecto residencial Ahí sí que tengo que ir Sí o sí Esta zona de aquí Esta zona de aquí O sea que todavía Tenemos un poquito ¿Vale? Así que en el siguiente gameplay Nos vemos Hasta la próxima